Hey amigos de Techcetera, hace poco me preguntaron qué tal es el Nova 9 SE, así que les voy a mostrar la experiencia con esta maravilla. Las capacidades que tiene el dispositivo a nivel de la cámara, vean lo hermoso que es y vean este set de cámaras tan impresionante, tiene la medio pendejada de 108 megapíxeles en la cámara principal, un gran angular de 8 megapíxeles y además otra cámara de profundidad y un macro, así que lo que vamos a hacer es salir a la ciudad y empezar a probarlo. Bueno y empezamos el viaje, como pueden ver el timelapse funciona bastante bien, aquí estamos yendo por varios lados de la ciudad y qué mejor que una cata de café, precisamente para probarlo, miren aroma, texturas, colores, elementos como el agua, en ese vapor, doble cámara, realmente hay mucho que ver acá y no nos quedamos sin energía. Aquí ya estamos haciendo unas pruebas diferentes en exteriores para que ustedes vean que es bastante funcional en todo tipo de ambientes hasta cuando hay poca iluminación. Encontré una aplicación gratuita que funciona en todo el ecosistema de AppGallery, aunque se ve simple se puede editar, añadir plantillas, hacer muchísimas cosas a nivel de cortes, a nivel de velocidad, animaciones, filtros, añadir muchas cosas como el sonido, además se puede poner stickers, cortar, ajustar todo, importar clips, grabar voz en off, añadir todo lo que usted puede llegar a necesitar para tener un buen vídeo sin tener que pasar por el computador. Se le puede dar efectos, se puede tener plantillas para traer fondos diferentes e inclusive, como todos saben, las redes sociales no tienen el mismo formato, entonces se puede adaptar para que sea horizontal, vertical, uno a uno, mejor dicho, todo lo que demanda una red social e inclusive se puede exportar precisamente para que esté a 1080p o hasta 2k. obviamente esta fue una edición rápida, pero con más tiempo y el poder de petal clip se pueden llegar a hacer cosas muy pro para redes sociales ya ustedes vieron la experiencia con el nova 9 se así que cada cual puede sacar sus propias conclusiones.